2 de los mejores aquí una leyenda vamos a comenzar a Starbucks ahora ya no da mala vuelta al aire no, ni en la cama fue boxeador, muy bueno que te tome la foto con mi amigo si, si un placer amigo igualmente gracias que te tome la foto claro, pero estaba ocupado como tu mano? me desocupé hola, mi esposa muchas gracias no, no no muchas gracias muchas gracias se va a llenar la mexicana no 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 se va a llenar la mexicana no 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 no